¡Ayuso, dimisión! ¡Ayuso, dimisión! ¡Ayuso, dimisión! Soluciones ya, ¿dónde están los políticos? ¡Ayuso, escucha! ¡San ver estas luchas! Y si esto no se arregla, ¡guerra, guerra, guerra! Y si esto no se apaña, ¡caña, caña, caña! ¡Ayuso, ayuso, ayuso! ¡Ayuso y consejero! ¡Soy muy buenos en Busteros! Se hunden nuestras casas, soluciones ya! ¡Que somos 5-6! ¡Luego diréis! ¡Que somos 5-6! ¡San ver si! ¡Denor, plasur! ¡Aguantan! ¡San ver se levanta! ¡Ayuso, escucha! ¡San ver esta lucha! ¡Ayuso, responsable! ¡Y si esto no se arregla! ¡Deja, deja, deja!